Se inicia el partido, el cantante del gol Javier Fernández con el gol Caracol. Señoras y señores, el fútbol aquí en el Campín ya arrancó. Está volviendo más a creciera para recibirse, ¿cuál haría esto? Al tercero en atrás, Lionel, Lionel en el área, Messi, gol de Argentina. ¡Gol de Argentina! ¡Ah! ¡Lionel Messi a riesgo cobró Riquelme! ¡Uno tiene Argentina! ¡Cero Colombia de momento! Javier Hernández con él. Son los jugadores que marcan diferencia. La inteligencia para cobrar a riesgo de Riquelme, miren ustedes. Y la capacidad individual de Lionel Messi para eliminar contrarios y sacar ese remate que rompe el invicto del jugador Julio, el arquero de la Selección Colombia. La que conforma la Selección Argentina de cuatro hombres. Colombia mete dos hombres más en la barrera para tapar en la visual al arquero. Por donde va la pelota, por ahí tiene que ir el balón. Pégale bien Rubén, se le pega Rubén. ¡Tú que gol hazo! ¡Gol! 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 ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Otra vez usted reventaría! ¡Cómo le pegaste a esa pelota a tu puteño! ¡Reventaría a Bosa! ¡Uno viene en Colombia! ¡Uno a Argentina en el Campín! ¡Javier Hernández Molé! ¡Colombia, Colombia! ¡A Riquelme! Y sería una ganancia enorme para el técnico Basila el llevarse un punto de Bogotá en las condiciones en que se dio el partido. ¡Ay, Guadalajara! ¡Bien! ¡Iba tocando hasta el segundo de Colombia! ¡Le pega el aire! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! 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 ¡Gol En la boca del arco para solo empujarla y marcar el tanto con el cual Colombia está ganándole a Argentina y llegando a 8 puntos que son realmente una fortuna arrancando la eliminatoria.